muy buenas pues si os quería hablar de otra reflexión que he tenido de cosas contraintuitivas para tu salud volvemos a lo de siempre el estrés tenemos un nivel de estrés ahí medio que es que el estrés no es ni bueno ni malo lo que pasa que hay que saber gestionarlo y si estamos ahí en un nivel de activación continuo y no hacemos que nuestro cuerpo descanse pues al final nos acaba afectando bueno vamos a lo contraintuitivo pues lo contraintuitivo es que meter estrés pero estrés más a saco a nuestro organismo hace curiosamente que nos haga manejar el estrés mejor y que nuestro cuerpo sea capaz de relajarse más por esa actividad es como el ejercicio el ejercicio intenso nos ayudan el ejercicio es estrés para final te ayuda a manejar ese estrés le metes una dosis altas de estrés para que luego pueda estar más relajado de hecho esto lo puedes ver simplemente si haces dos series de un ejercicio por ejemplo de sentadillas o de fondos en la pared o lo que sea o pull up o push up como dicen los americanos o los anglosajones bueno cualquier ejercicio que hagas verás que después de descansar cuando haces la segunda serie la segunda te parece más sencilla que la primera y porque es esto precisamente por este concepto porque nuestro cuerpo tu cuerpo se ha asimilado le has metido una dosis de estrés y ha hecho y tengo que poner las pilas y tengo que prepararme para la siguiente vez por eso la segunda vez te resulta más fácil esto es una manera de eso de meter estrés bueno o estrés que lo llaman en vez de distrés que sería el malo y estrés que otra forma contraintuitiva hay pues simplemente hacer una respiración holotrópica o una respiración tumo o la que hace wing hoff que es una exploración así muy intensa y luego dejar de respirar y aguantar sin respirar todo lo máximo que puedas eso sí que es estresante para el cuerpo porque si no respiras te mueres y meter esa situación de estrés máximo hace que luego estés más relajado yo de hecho es una de mis prácticas por la mañana practicar esta respiración y se vuelve a aplicar el mismo concepto cuando lo haces dos o tres veces la primera te cuesta mucho mantener la respiración pero la segunda y la tercera cada vez vas aguantando mejor la respiración y es por esto porque le estás metiendo una dosis de estrés alta pero luego hace que seas capaz de relajarte más y de gestionar mejor ese estrés así que esto es contraintuitivo a que sí pues está lo que os quería traer en este vídeo igual que el ejercicio la respiración pues lo podéis hacer con el frío con el calor con un montón de cosas pues si tenéis alguna duda algún comentario algo que me queráis decir si lo habéis probado o no si lo habéis notado con el ejercicio o practicáis la respiración la apnea sea lo que sea estaré encantado de escucharos pues nos vemos en los siguientes vídeos suscribiros y un yogur un abrazo